¡Paquete barato desplegado! ¡Vamos, chicos! ¡Descarga! ¡Barril de bárbaro desplegado! ¡Soy muy fuerte! ¡Eso es mi muchacho! ¡Pero tendrás que usar muchas habilidades como esta! ¡Habilidad desplegada! ¡Dije habilidad desplegada! ¡Mientras tanto, cerditos listos para atacar! ¡Oye, oye, tranquilo! ¡Muéstrame tu carta! ¡Cerditos nalgones listos! ¡Ay! ¡No sé qué carta tienes! ¡Pero lanzaré al golem desde atrás! ¡Suscríbete al canal!